Hoy estoy súper contento porque me llegaron las pinturas Mota, esta marca chilena de pinturas que tiene colores muy bonitos que voy a estar usando en mis próximos cuadros. Además compré unos limones, unas caps y varias cositas más. Sígueme para no perderte ninguna de mis aventuras en el arte. ¡Nos vemos!